hola bali qué tal con el amigo milor hoy que a gusto me piro un ratoncillo menos mal que no le habéis visto hola milor hola bali a ver los morros con canas esos morros canosos hola bali el móvil que te mata el móvil que te hace el móvil te ataca te ataca el móvil hola bali el móvil wow que te veo por ahí anda que que pasa que te vean te han pedido un vídeo para verte que ya no te persigo